Hola chicas, bienvenidas nuevamente a este canal y si eres nueva por aquí no se te olvide suscribirte, da like y compartir por supuesto si te gusta este video activa la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba uno y bueno mis amores, aquí voy a estar utilizando este rosita de Mia's Secret, lo voy a estar como tratando de difuminar en esta uñita porque en realidad lo que busco es más bien desvanecer la unión del tip de la uña natural pues para que no se vea eso, aunque también ustedes lo pueden desgastar antes pero pues también hay esta opción y bueno también ahí pues para tapar cualquier imperfección pues estoy decorando con estos este papel hoja de oro porque le dicen hoja de oro, chicas está súper bello, yo no sé, le da un toque espectacular a cualquier diseño de uñas yo aquí pensaba poner cristales pero ya cuando las vi terminadas dije no, 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 no es necesario, así estaban bonitas y bueno pues ahí estoy haciendo como una almendrita, no lo estoy buscando que me salga perfecta ni que me salga bien marcada porque como les digo aquí lo que está haciendo estas uñas hermosas son la naturaleza, esas florecitas hermosas y pues el, el como le llaman, la hoja de oro así que pues ahí ustedes van a ver el resultado final, como quedan, quedan súper lindas y bueno yo voy acomodando bien, bien ese acrílico para que se difumine bien que no se vean en la unión de una perla y otra, hay que tratar eso bien siempre y ahí con el acrílico cristalino voy a acomodar este, más de este doradito, de esta hoja de oro en diferentes direcciones pues para darle juego, movimiento a este diseño estoy usando unas rositas en color fuchsia y unas rositas en rosita pues más claro ahí son dos tonalidades igual para darle como les dije movimiento, frescura, algo primaveral algo, algo pink, rosita que a todas nosotras que somos mujeres nos encanta el pink en mi color preferido que déjenme decirles es el verde pero yo tengo de que es el preferido pero me gustan todos los tonos después de este es el rosita lo tengo por igual me encanta y también pues ya saben en este mundo de las uñas este todos los tonos son son súper súper bellos, ahí voy difuminando la uña de en medio y le voy a estar colocando igual de esta hojita de oro bien hermosa la voy acomodando indistintamente pues para crear pues este diseño padre también lo pueden hacer con diferentes tipos de florecitas se va a ver súper súper lindo a mí se me antojó hacerme este diseño me lo voy a realizar ahí ustedes lo van a ver próximamente en mis manos subiendo videitos y bueno este otra cosa también bien importante procuren al momento de encapsular tener el monómero limpio y el pincel bien limpio para que toda esa transparencia y se vea un bonito encapsulado ahí vuelvo a barrer el color pink difuminándolo hacia punta lo voy a hacer en toda la uña decidí hacerlo en toda la unita y van a ver qué bonito se ve también encima de color estas florecitas y como les dije las voy a encapsular y las voy a limar pulir y ustedes van a ver el resultado final espero les guste bueno pues más nada les dejo con el resultado quédense a mirar hasta el final y nos vemos en otro pequeño videito gracias y hasta la próxima chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!